Música Bueno, el CEPLA, Centro Preventivo Local de Adicciones, es un lugar, es un espacio de contención, de encuentro en el que todos los chicos de la comunidad, todos los adolescentes pueden participar. Ahí se van a llevar a cabo actividades recreativas, de formación, actividades deportivas. Yo simplemente quiero decir que hoy, hoy es un día de alegría, hoy es un día que tenemos que estar más unidos que nunca. Hoy es un día que todo el barrio se tiene que empezar a organizar en pos de la salud, en pos de la lucha contra este flagelo que viene creciendo. Tiene su objetivo como punto número uno, dar esta respuesta del Estado. Segundo, empoderar a los sujetos, a que son sujetos de derecho, y tener en cuenta la problemática de las adicciones como una problemática amplia, ¿no? Que no tiene solo que ver con qué sustancia se consume o cuánto consume, sino que es una problemática de salud social. Música Y vamos a seguir dándole lucha, bien desde abajo. Como siempre, a la par de los chicos y acompañándolo en cada actividad que se haga acá en el barrio. Desde el Grupo Gana de Vivir, como equipo técnico del Grupo Gana de Vivir, es una alegría porque el CEPLA es una conquista de un barrio. El CEPLA lo conquistó esta comunidad, lo conquistó la mesa de gestión, Villagrán, las madres del pañuelo negro que caminaron y lucharon por sus hijos. Esto es el producto de que cuando los de abajo se organizan y se juntan, podemos cambiar la realidad. Siempre hablábamos de lucha, de lucha para la gente del barrio, hablábamos de los problemas que pasaban. Y hoy en día, quiero decir que me siento muy contento de tener una familia así con un grupo Gana de Vivir. Que toda la confianza que pusieron a ese grupo para lograr que todo esto salga, porque aquí se nos respira lucha y eso es lo que menos nos falta a nosotros. Estamos tratando de ayudar, porque esa es nuestra tarea, ayudar, acompañar, poner una mano a disposición del Estado lo más rápidamente posible de todo lo que no hicimos, dejamos de hacer o que fueron errores en nuestra mirada, porque no lo sabíamos, así como también por ensayo y error, ustedes encontraron cómo poder ser ayudados. Y acá en la costanera, porque en costanera, como dice mi amigo Emiliano, en costanera se respira lucha. Pero esa lucha de la esperanza que tenemos que generar para cambiar la realidad, porque no vamos a permitir que esta porquería del narcotráfico y las adicciones empiece a sacar la esperanza que tiene la familia.